Más rápido. Más rápido. Te dije que más rápido. No puedo más. No puedo más. No puedo. Eso es porque llevas demasiada ropa puesta. Estás exagerando demasiado, pero seguro que algo hace. Así es, Polina. No entiendo por qué aceptaste que te entrenara. Porque Polina es buena entrenadora. ¿Acaso te entrenarías con Hitler si fuera buen entrenador? Le pondré mis condiciones, sin burlas ni humillaciones. Excelente. Tú mandas. Disculpen. Unas servilletas a rayos. Entonces dijo, parecería un fisicoculturista. Es una bola de 120 kilos. Le dije, sí, seguro, en otra vida. ¿Eso le dijiste? Solo lo pensé, para no desmotivarlo demasiado. En resumen, entreno a otro gordo más del montón. Lamento eso. Permiso. Polina, estoy de acuerdo con que me entrenes, pero tengo unas cuantas condiciones. Nada de humillarme en los ejercicios, ni ridiculizarme frente a todos. Muy bien. También tengo una condición. Al diablo con las tuyas. Si estás de acuerdo, te entreno. ¿Sabes qué? No lo estoy. Todo tiene un equilibrio. Lo aceptas, no lo aceptas. Ajá. Por favor, señora Ala, entiéndalo. La danza no le hace ningún bien a su tensión. Llevo 30 años y sin problemas. ¿De verdad? ¿Tengo que abandonarla? Es que, con su edad, la danza es algo que debe evitar. Mucho movimiento puede ser peligroso. Entonces, que la señora Ala baile algo más lento y tranquilo. Exacto. Bueno, ¿cómo qué? Disculpen, yo tampoco lo comprendo. ¿Por qué una dama tan elegante y rebosante de energía... No podría bailar. Exacto. ¿Por qué? Señora Ala, creo que podría intentar con el yoga. Es bastante saludable y veo que Vladimir está de acuerdo. Me parece bien. Me recuerda a mi nieto. Perfecto. Ahora, nieto, toma a la abuela y vayan a practicar. No soportaría comer esto ni dos días. ¿Cómo lo haces? Es bastante fácil cuando lloras. Buen día. ¿Cómo están? Hola. ¿Te servimos algo? Acabamos de hacer ensalada. Soy un deportista. Después de las seis, solo bebo. ¿Alguien necesita que la lleve? También soy deportista. Caminaré. Como digas. Pobre de él. ¿Algún problema? Si les gusta, se lo pueden quedar. Estás dejando para otras lo que tú no quieres. Lávalo antes de devolverlo. Aún tiene uso. Muy graciosas. Oye, si no te parece mal, quiero intentarlo con Alex. Seguro espera a que lo lave. Es en serio. Lena, de verdad no me molesta. Inténtalo, es un buen chico. No le digas a Natalia. Mamá, ¿qué haces? ¿Pasa algo? Quería fotografiar tu vestido para intentar venderlo por internet. Y así pagar parte del crédito. ¿O quieres guardarlo? Véndelo. No me queda. Me sobra espacio aquí arriba. Deja que te tome unas fotos con él. Seguro. No tengo nada que hacer. No puede ser. Has adelgazado mucho en el gimnasio y ya no te queda. Nada mal, ¿cierto? Buyan Gassana. La postura de la cobra. Esta postura nos ayuda a estirar los músculos de la espalda y a fortalecer el vientre. La cobra llegó 20 años tarde. Antes habría bailado el cha-cha-cha sin ningún problema. Señoritas, por favor, guardemos silencio para no desconcentrar a los demás. Mi abuelo dijo lo mismo cuando me enseñó a pescar. Señora Ala. Ya me callo. Querida. Flexiónate más. Lo que usted me pida, Vladimir. Silencio. Nos desconcentras. Señora Ala. ¿Ah? Ya terminó la clase. Espero la siguiente. Eso será un problema para usted. ¿Qué dices, Vladimir? No es ningún problema. En mi casa estoy tejiendo todo el día. En cambio aquí es cómodo con la música y el ambiente. Me recuerda al campo. Veo que tienes prisa. ¿Podrías dejar de vigilar mi casa? Ya quisieras, no la vigilo. Hablo en serio. Yo también. No estoy aquí por ti. Hola. Qué hermosa estás. ¿Nos vamos? Lo estuve pensando un tiempo y, bueno, no te molesta. Para nada. Gracias. Pero no le digas a Elena, ¿sí? Asia, eres una masoquista. Te hace la vida imposible y decides entrenar con ella. Deberías ver cómo me queda el vestido. Y con Polina aún perderé más peso. Si sobrevives. Polina. Perdón por lo que te dije ayer. Estoy lista para entrenar. Bajo tus condiciones. Está bien. Transformaremos a una vaca en una reina. Bienvenida al infierno. Muy bien. Abajo ahora. Con energía. ¡Vamos! ¡Arriba! Más fuerte. Terminamos. Es todo por hoy. ¿Qué pasa? ¿No te vas a reír de la vaca deportista? Pues no. Buen trabajo. Descansa. ¿Qué tal? ¿Se burló mucho de ti? Me está animando mucho. ¿Eso cuenta? No es bueno. Estoy segura de que trae algo entre manos. Debemos averiguar qué trama es Arpía. Muy bien. Este es el plan. Ganarás su confianza y te dirá todo. No será rápido. Y quizás tengan que ser muy amigas. Es muy difícil. Olek. Dejemos a Olek fuera. Eso solo deja una opción. El método de mi abuelo. ¿Tortura? Emborracharla. Y sacarle todo. Eso sí puedo hacerlo. Tengo mucha masa y no me emborracho fácil. Lo difícil será hacer que una deportista beba. ¿Por qué está tan lento? Así no ayudará. Así. Vamos al club. Conocemos chicas y nos vamos a mi casa. Ahí desapareces luego de decirles que soy tu gurú sexual. ¿Trato? Trato. Solo llévate a la abuela y diré todo lo que quieras. Oye. Dentro de lo razonable. Coman. Coman todo lo que quieran. Compré bastante para ustedes. Señora Ala. Me equivoqué. Quizás debería volver al baile. Es su pasión después de todo. Solo debe tener más cuidado. No lo sé. Por supuesto que disfruto mucho bailar. Pero... La extrañaré un montón. En serio. Pero para mí lo más importante es su armonía interior. Sí, mi armonía interior. Oigan, chicos. ¿Y si voy a ambas actividades? Señora Ala, no tiene que arriesgar su salud por nosotros. Mejor vaya a la danza. Eres muy amable, Vladimir. Igual que mi nieto. Muy bien, Rafael. Vamos. Bailarás conmigo. Qué hermoso trasero. Lo sé. Polina, pensaba que quizás podríamos cenar juntas. No sigas. No somos amigas. Solo soy tu entrenadora. Ya sé, pero... Podemos pasar el rato y tomar una copa. Nos conoceremos mejor. Así mejora mi entrenamiento. Y con suerte, también mi trasero. Yo invito. Perfecto. Hoy tuve un buen día. Puedo dañarlo contigo. Genial. Hasta la noche. Adiós. Su llave y su toalla. Lena. Hola. Hola. ¿Te interesa el deporte? Alex es a quien le interesa. Compré una clase particular para estar más con él. ¿Y Alex sabe que estás aquí? Vinimos aquí juntos. Ayer me dijiste que no había ningún problema. Hola, chicas. ¿Lista para entrenar, Lena? Ya ve a cambiarte. Andando. De prisa. Bien. Alex. ¿Acaso estás loco? ¿Con Lena y Natalia al mismo tiempo? Algo así. ¿Qué intentas? Deja de jugar con las chicas. Asia, no te metas en mi vida privada. Me dejaste. Bien. La vida sigue. Huele bien. Gracias. ¿Hay anillo en la copa? ¿Qué van a ordenar? Empezaremos con unos trozos de queso y embutidos. Dos manzanas. ¿Se refiere a una ensalada de frutas? Me refiero a dos manzanas. Puedes trocearlas. Eso. ¿Entendido? Agradezco que hayas aceptado entrenarme, pero aún no entiendo el porqué. Por el deporte. Cuando estás entrenando a alguien que no te cae muy bien, ¿te dan ganas de molestarlo? No. Entrenar es mi trabajo y nada más. Para ser honesta, me sorprendí cuando dijiste que pensabas entrenarme. No sabía cómo tomármelo. Tómalo como un entrenamiento. Polina, seamos honestas. ¿Por qué me entrenas si no te agrado? ¿Eso qué tiene que ver? No soporto a ningún gordo. Todos son perezosos y debiluchos. Dicen que quieren adelgazar y luego solo lloran. Es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil, entiendes? ¿Quieres que te diga lo que es difícil? Difícil es cuando no tienes infancia. Mientras tú comías dulces y galletas, yo solo entrenaba en el gimnasio del internado. Tuve que trabajar ocho horas y pasar hambre. Así era cada día porque necesitaba perder al menos 100 gramos diarios. Cada mañana te pesaban apenas te levantabas para que la estúpida báscula marcara el peso correcto. Luego comíamos en el aseo del gimnasio, para no morir de hambre y todo para llegar a las competencias profesionales. Al menos eso valdría la pena, ¿no? ¿Pero qué sucede si te lesionas a los 16 años? En el punto más alto de tu carrera, puedes irte olvidando de tu sueño, de ir a las Olimpiadas. Ya todo se acabó. Está totalmente destruido. Y así conseguí mi hermoso trasero. Prometo esforzarte. Sí, lo sé. Noto algo en ti. Y es por eso que... estoy entrenándote. Salud. No habrá más gordos en el gimnasio. Ni uno. Ni uno. Vale. Buenos días. ¿Cómo terminé aquí? Bueno, por lo menos alegre. ¡Olé! ¡Despertame! ¡Olé! ¡Ya lo sabemos! ¡No necesitas vestirte! ¿Dónde está Polina? Se fue temprano. Me tengo que ir. Pasaré por mi casa. ¿Podrías... darme mi ropa? ¡Claro! ¿Y dónde está? ¿Podrías buscar... y darme mi ropa? Disculpa, Vladimir. Perdón. Será rápido. Señora Ala, estoy comiendo. Por eso mismo estoy aquí. No dormí en toda la noche. Y sé que te preocupa que me haya ido a danzar. Por eso te traigo unas empanadas. Son de carne. Las favoritas de mi nieto. Se lo agradezco. Navasana, la postura de la barca. Fuerza en las caderas. Levantamos las piernas. Ponemos las manos en la nuca. Vladimir, hijo, serás rápido. Señora Ala. No te molestaré. Necesito unas medidas para hacerte un gorrito. ¡Vamos! ¿Qué? Vladimir, solo un momento. Hijo, escúchame un momento. Dios me perdone, pero no necesitas a esta mujerzuela. Quizás no lo viste, pero aún lleva puesto el anillo de compromiso. Gracias. Lo noté. ¿Ves? Pero tú tranquilo, hijo. Te conseguiremos una mujer mucho mejor. Vladimir, vienes. Ahora voy. Tú lárgate de aquí. Deja de engatusar a los hombres. Tu esposo se va a enterar de lo que haces en tu tiempo libre. ¡Mujerzuela! Señora Ala. Tenemos que hablar seriamente. Yo no soy su nieto, ni su familiar. Usted solo es nuestra invitada y no estoy a cargo de usted. Por eso a partir de ahora, nada de empanadas, nada de gorritos y nada de novia se acabó. ¿Me ha entendido? ¿Entendido? Hola, ¿qué pasa? Ah, sí. Quería hablarte sobre Alex. Deberías dejarlo. No te conviene. ¿Por qué? Mereces a alguien confiable y él no lo es. No pierdas el tiempo. Dijiste que era un buen chico, que me lo quedara. Pero pensándolo mejor, deberías dejarlo. Creo que estás celosa de que salga conmigo, ¿no es así? Siempre fuiste egoísta. Si no es tuyo, no es de nadie. Buenos días. Ya son las dos de la tarde. ¿Cómo te fue? ¿Le sacaste algo? Polina es una buena persona. Con una historia deportiva muy trágica. Solo estábamos siendo paranoicas. ¿Koroleova? ¿Por qué llegas tarde? Polina, no me siento bien por lo de ayer. Se me fue un poco la mano con la bebida. Lo que haya pasado ayer no me importa. Te quiero en las máquinas de inmediato. Polina, por favor, me voy a morir. Tendrás entierro. Por favor, mejor mañana. Polina, tan solo mírala. Pues ayer se veía muy bien. Incluso tengo un video. ¿Me grabaste en video? ¿Y tú defendiéndola? Yo pensé que eras buena persona. Bien, ¿qué tienes? ¿Estoy bailando en las mesas o revolcándome con el mesero? Dime. Polina, querida. Mañana entrenaré sin falta, lo prometo. No importa que me queje, diga que me muero o cualquier otra cosa similar. Puedes ponerme mano dura sin problemas. Puedes azotarme si quieres. Polina, te quiero. Te quiero mucho. ¡Ay! Mejórate rápido. Esta noche entrenamos. Y que sea la primera y última vez. Pues quizás todo su plan fue para azotarte. Hoy no ha sido mi día. Lastimé a la abuela y estropeé el karma. No te preocupes tanto. Ahí está tu abuela. Parece que sigue triste. ¿Qué? ¿Qué? Iré a disculparme. Señora Ala. Vladimir, hijo, no me regañes. Solo estoy esperando a mi yerno. Me dijo que no me vaya a casa hasta que él me recoja. ¿No le dejan entrar a su casa? Dice que no le gusta que pase todo el día en la casa. Por eso vengo al gimnasio todos los días. Hasta tarde. Pero pueden irse, chicos. Está bien, está bien. Señora Ala. ¿Nos vamos? Lo denunciaremos a la policía. ¿Qué? ¿Qué clase de yerno es usted? ¿Por qué no deja a la abuela estar en casa? ¿Que yo no la dejo? Señora Ala. Otra vez inventando cosas. No hay manera de mantenerla en la casa. Cuando no está en el gimnasio, tiene cine o teatro. Se inscriben todo con tal de no estar en casa, ¿no es cierto? Es porque no hay nada que hacer en casa. Quiero ya un nieto. Me quedaré todo el día cuidándolo. ¿Nos vamos? Vamos. Adiós. Adiós, chicos. Pero qué sorpresa. ¿Por qué aceptaste cenar conmigo? Alex, solo es un café como amigos. Bueno, bueno. Como amigos. Además, invité a Natalia. No te importa, ¿verdad? ¿Para qué? Sobre eso. Hola. Hola. ¿Qué ocurre? Solo quería decirte que me equivoqué. Ustedes hacen una linda pareja. Gracias por eso. ¿Cierto, Alex? Quizás es momento de contarle a Lena. Si tú crees, está bien. Mañana se lo diré en el trabajo. ¿Te parece? Seguro. Tengo que irme al trabajo. ¿A dónde vas, Alex? No hay por qué esperar. Ya la invité aquí. Así celebramos todos juntos. ¡Oh, Lena! Me voy a trabajar. Disfruten ustedes. Siéntate, siéntate, siéntate. ¿Por qué estamos todos aquí? Natalia tiene algo que decirnos. Quiero informarles a todos que estoy saliendo con Alex. No comprendo. Lena, por favor. Estamos saliendo como pareja. Alex. Es correcto. Pues también está saliendo conmigo. Eso es correcto. También. He estado saliendo con ambas al mismo tiempo, pero no era por mucho tiempo. Les dije que no era confiable. Pero oigan, no se lo vayan a tomar tan... ...personal. Bien, Alex. Ahora eres todo mío. ¿En serio? Ni en tus sueños. ¿Qué tal? ¿Eso querías? ¿Casanova? Ya veo. Fuiste tú quien lo organizó. Y todo por... ...un ataque de celos. Cuatro. ¡Vamos! ¿No? 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 93.5 kilogramos menos 2 kilogramos. Más hermoso trasero. Prometo conseguirlo. Entonces, chicas, ¿sigue molesta por lo de Alex? Ni que valiera tanto la pena. ¿Segura que adelgazaste? Les juro que ayer me quedaba grande. ¿Mamá? Sí, ayer viste que me quedaba grande. Hoy lo lavé. Puede que se haya encogido. No puede ser, mamá. ¿Quién va a comprar un vestido encogido? ¿Cómo podía saberlo? No puede ser. No puede ser. Gracias.